Y así salió el tema nacionalidades. Acá están ellos, son Cario y Yaret. Fuerte las palmas, además vienen acompañados de Yellow Star y de You Know. Fuerte las palmas para ellos. Y así salió el tema nacionalidades. Sí, le voy a dar, no voy a pensar. Rápido, di que si, no, que no. Y deja que la nacionalidad se mezcle contigo. Me quedo con las de Argentina, las de Ola, Pérez Sur. Las que parecen ser borrachis son ocultoas. Fuman, fuman, perrean y se sueltan solas. Mi polona chilena se pone celosa, pero yo le doy cariño a mi reviva y se avanza. Me quedo en Santiago y le hago lo que manda. Mi panamantía me tiene dos primas y dos tías que están encendidas y quieren salir pa' el tía. Pero mi cojo me va a un family de México que dice. Hay cuatro mexicanas ready pa' que las pisen. Una es de Cefela, otra es de Guadalajara. Dos son de Veracrua. Ya tienen más manada, Perú. Salgamos pizza y nos vamos pa' Lima, Perú. Un frío Perú, formo un revolú. Me quedo dos días y vuelvo para mí. A darle a mi bonita bien duro por su cucú. Así me gusta que te pongas pa' mí. No importa de dónde, ni la nacionalidad que sea. Te lo voy a hacer bien rico. Tú lo sabes, mami, que viajó el mundo en busca de todas las nacionalidades para darle un toquecito de Puerto Rico. En este mundo se hicieron gatitas pa' todo el combo. Por eso si se deja yo le sumbo. No voy a dejar pasar ninguna que se meta en el camino. Porque si no le doy, se me acaba el turno. Aproveitaría, no dejes que se vaya. Ya le di a la mexicana, argentina, venezolana, cubana. Tengo una paisa lunguita, chimpita, colombiana. Pero me juquio la pelatomate chilena. La peruana y su salchifapa me tiene juquiao. Me le pego del mate y digo, ¿cuál es tu caucao? La panameña se pega y se quita el sorteo. Se sube la falda de espalda cuando baila reggae. Tengo dos gemelas, dos ceces, desayuno en la mañana y por la tarde. Lechuga romana y salsa italiana. Por el canal de Panamá me fui con los panas bailando.